FABIO MAITA Trabajo en CIPCAS Regional Altiplano Bienvenidos a la segunda parte de la temática de los derechos humanos Vamos a reflexionar sobre algunos conceptos sobre derechos humanos Y hacer una revisión de qué derechos están establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional Inicialmente, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos que poseen todas las personas por la sola condición de pertenecer al dinero humano ¿Qué son los derechos fundamentales? Se establece una conexión directa entre los derechos consagrados en la Constitución Y la necesidad de su respeto o exigencia de la dignidad humana Derechos constitucionales conformados por el conjunto de preceptos que reconocen derechos de las personas Y grupos contenidos básicamente en nuestra Constitución Derechos del hombre Derechos válidos para todos los pueblos y en todos los tiempos Hunden sus raíces en la naturaleza humana Y de ahí su carácter inviolable ¿Cuáles son los derechos humanos que están establecidos en la Constitución Política del Estado? Básicamente son cinco Uno, derechos fundamentales Dos, derechos civiles Tres, derechos políticos Cuatro, derechos sociales y económicos Cinco, derechos colectivos Derechos fundamentales Son básicamente seis establecidos a partir del artículo 15 hasta el 20 Las personas en Bolivia tienen derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual Tienen derecho al agua y a la alimentación A recibir educación Derecho a la salud Derecho a la vivienda Derecho a los servicios básicos El segundo grupo de los derechos son los civiles Que está establecido en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Las personas tienen derecho a la autoidentificación cultural Tienen derecho a la privacidad Al honor, a la dignidad Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, religión y culto Las personas tienen derecho a la libertad de reunión y asociación Derecho a expresar y difundir nuestro pensamiento propio Tienen derecho al acceso a la información Y el derecho a la libertad de residencia y circulación Esos son los derechos civiles Un tercer grupo de derechos son los derechos políticos Establecidos en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Que tienen que ver básicamente con la participación y formación, ejercicio y control del poder político De cada persona Que comprende la organización con fines de participación política libre Tiene que ver con el voto, con el sufragio Tiene que ver con la democracia comunitaria en base a normas y procedimientos propios de todas las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos Tiene que ver con la elección y designación de representantes de las naciones y pueblos indígenas y campesinos Tiene que ver con la fiscalización de la función pública Tenemos otro grupo de derechos que son los sociales y económicos Ahí creemos que hay un avance considerable Las personas tienen derecho a un medio ambiente sano, saludable y equilibrado Derecho a la salud, al trabajo y al empleo Derecho a la propiedad También hay una serie de derechos que benefician al sector de la niñez, adolescencia y juventud También se habla de los derechos de las familias Existen los derechos de las personas adultas mayores Hay derechos de las personas con capacidades especiales Derechos de las personas privadas de libertad Y derechos de los y los usuarios y los consumidores Pero también existen los derechos colectivos Que son los derechos de las naciones y pueblos indígenas neocampesinos En donde dice que las personas tienen derecho a existir libremente Tienen derecho a su identidad cultural, creencias religiosas, cosmovisión Derecho a la identidad cultural inscrita en su carnet de identidad El derecho a la libre determinación y territorialidad Derecho a que sus instituciones sean parte de la estructura del Estado Derecho a la titulación colectiva de tierras Derecho a la protección de sus lugares sagrados A crear y administrar sistemas y medios de comunicación propios Derecho a que sus saberes ancestrales sean valorados y respetados A vivir en un medio ambiente sano Derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes Derecho a una educación intercultural, intercultural y plurilingüe Derecho al acceso a un sistema de salud universal gratuito Que respete su cosmovisión en los pueblos y naciones indígenas Derecho al ejercicio de sus sistemas políticos, económicos y jurídicos Está el derecho a la consulta previa, libre y obligatoria Derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales El derecho a la gestión territorial y al aprovechamiento de los recursos naturales renovables Que existen en los territorios indígenas, originarios y campesinos en Bolivia El derecho a la participación en los órganos e instituciones del Estado Entonces es un amplio abanico de derechos humanos Esta última parte de los derechos colectivos nos basamos en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado También reflexionar que si bien hay un amplio abanico de derechos Estas todavía no se están cumpliendo a cabalidad Es deber del Estado promover estos derechos Pero también estamos conscientes que es deber de la sociedad civil El de informarse y ejercer plenamente estos derechos humanos Es una condición política del Estado muy rica sobre contenidos de derechos humanos Pero si hablamos de derechos tenemos que también hablar de deberes El artículo 108 de la Constitución Política del Estado menciona algunos deberes Tenemos los bolivianos el deber de conocer, cumplir y hacer cumplir esta Constitución Política del Estado vigente Hay el deber de conocer, respetar y promover los derechos Es un deber de todos Promover y difundir los valores y principios de la Constitución Política del Estado También podemos revisar el artículo 8 de la Constitución En donde describe que principios y valores están concertados Tenemos el deber de defender, promover y contribuir al derecho a la paz Es un deber de revolución sin trabajar en actividades ilícitas Formarse hasta el bachillerato Es un deber de tributar conforme a ley Es un deber de denunciar y combatir todo acto de corrupción Es un deber también de asistir, alimentar y educar a los hijos Es un deber de asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes Socorrer en casos de desastres naturales También es un deber de prestar el servicio militar obligatorio para los varones Es un deber de defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial Es un deber de proteger el patrimonio natural, económico y cultural de nuestro país Es un deber de proteger y defender los recursos naturales Para preservar los derechos de las futuras generaciones Es un deber de proteger un medio ambiente adecuado para los seres vivos Pero también tenemos responsabilidad Entonces tienes responsabilidad con uno mismo Cada persona es responsable de ejercer El derecho de ejercer cumplir estos mismos Pero también hay responsabilidad con la familia Todos tenemos una familia Por lo tanto tenemos responsabilidad con ellos Tenemos responsabilidad con nuestra comunidad Es responsabilidad con un colectivo Con un grupo de personas Tenemos responsabilidad también con la madre tierra Muchas gracias por su atención Muchas gracias por su atención